Amigos de Aguilatelolco, estamos en la primera de Influencia de Alfonso Rosa con Marco Zapata, uno de los protagonistas de esta película. ¿Cómo estás Marco? Muy bien, muy contento de que estén aquí y muy contento de que se está estrenando esta gran película. Oye, platícanos un poquito de qué va tu personaje, Ferran Quintes. Brando es un chavo que vive en Tlatelolco, está totalmente solo. Tiene a su mejor amigo, con el que es como la relación más cercana y más encarnable que tiene, entrañable. Por azares de la vida, Brando y Mosca se meten en un rollo con los mafiosos de la colonia y termina en la casa de Leonora. Y cuando llega con Leonora, cambia totalmente su panorama y cambia el panorama de Leonora también. Una película, digamos, sobrenatural, mágica, de esos temas, ¿no? Sí, sí, sí. Me toca esta temporada. Está súper bien, pues. Es justo como un tipo de cine que está poco explorado en México. Entonces, es un orgullo ver que estamos siendo como de los pioneros, que estamos como dándole este tipo de cine un poquito diferente al público. Veníamos de cine que trata del narco, que trata de cosas así, como más violentas, ¿no? No está mal hablar de ello, pero está increíble que estemos abriendo como un umbral para que existan más pelis que vengan con terror, con fantasía, con cosas que la industria mexicana hace súper bien. Es que sí es cierto, ahorita que lo mencionas, acabo de dar cuenta de las últimas películas. Creo que después de pandemia como que se reactivó y renació con otras temáticas. Con otro tipo de contenido, claro. Sí, sí, sí. También creo que este contenido ya iba a salir, pero pues la pandemia hizo que de alguna forma no pudiera fluir. Pero afortunadamente, pues ahí estamos y ya está sucediendo. Claro. ¿Le pido un poquito más de qué forma de ver? ¿De Marco? ¿Qué más planes tiene? Ahorita se estrena Velasco Arán. El siguiente año viene una serie que se llama Coyotl. Después viene una película con Marta y Gareda. Una serie de VIX que se llama Colapso. Y ahorita estamos trabajando en una peli maravillosa donde tengo el honor de compartir este set con grandes compañeros. ¿Nombre? Se llama La Gran Sedución. Es donde está Yalitza, París. Súper. ¿Pero qué opinas justamente de esto? Porque últimamente me ha tocado entrevistar a muchos actores que salen de este movimiento de poder. Mi hermana es, de hecho, la persona que lleva poder. Maya. Es el hermano de Maya. Ah, me ha tocado entrevistarla. Ah, sí, sí, sí. Y en la CPT se pronunciaron, estuvieron por ahí, Cristel Clifo y Kersali. Estuvieron ellos dos y se pronunciaron diciendo que el teatro, y creo que en todos los medios, pues son racistas. ¿Cómo se ha tocado en la vida? Siento que efectivamente hay un rollo así en la industria. No tanto como en la cuestión, bueno, sí a nivel mediático, pero no particularmente con los medios de comunicación. Sí es algo que sucede en la industria, pero es algo que se está luchando para cambiar. La gente está tomando conciencia de ello. Yo creo que era algo que la gente hacía sin la conciencia de que estaban cometiendo algo negativo, por decirlo de alguna forma. Al contrario, creo que la gente está dándose cuenta de que en realidad estaban llevando la industria por un camino que sí puede ser bastante basado en el estereotipo, en el cliché, en el si eres moreno, solo puedes hacer esta clase de personajes, y me da mucho gusto que esté fluyendo y que Poder Prieto también tenga su curso. Yo no estoy tan apegado a ello, sin embargo, apoyo siempre a mi hermana con todo esto, y más cuando se trata de una causa social tan linda y perriquecer nuestra industria. Finalmente, por lo que me has comentado un poquito del hilo conductor de la película, creo que es incluyente, me refiero a por los lugares que mencionas, creo que la población en general puede identificarse, ¿sabes? Sí, 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 bastante. Por lo que mencionas, Patelol, que es un lugar popular. Sí, además la historia... Es la palabra. Sí, principalmente va sobre dos chavitos, o sea, que están en la Ciudad de México, inmersos en todo este contexto caótico, y bueno, pues además el asunto de la pandemia, que es con lo que la gente tal vez se va a identificar mucho más, bueno, de entrada. Sí, sí, pues qué bueno que tienes mucho trabajo, mucho trabajo. Muchísimas gracias. Y un mensaje final. No se pierdan la película, apoyen al Cine Nacional, les va a encantar la película, y recomiéndenla, y si no les gusta, recomiéndenla a sus enemigos. A ustedes, muchas gracias.